de lo necesario acabar de derrotar al UNAMI y que ha hecho falta tirar de algo como Real Factor y no se sentaron sus planes ¿El micro para preguntas? Buenas noches Lo primero a felicitar al UNAMI por el trabajo que ha hecho, que creo que ha competido muy bien, nos ha puesto en dificultades nos ha costado mucho abrir el marcador y tiene también mucho mérito por parte de ellos creo que a pesar de la categoría en la que están pues nos ha puesto en muchísimas dificultades sobre todo a la hora de poder hacer gol hemos tenido ocasiones, nos lo he dominado lo que pasa es que la primera parte nos ha faltado eficacia nos ha faltado un poquito más de hambre de gol y a lo largo de la segunda parte se venía pasando el partido y también ha enterrado el cansancio algunos jugadores del rival hemos insistido, la entrada de Rioja ha sido importantísima, ha sido para mí una de las claves, ha estado verticalidad ha sido profunda, ha desequilibrado el partido y hemos conseguido abrir la lata que era lo que más cuesta siempre y a partir de ahí, pues bueno, me dio los siete goles ahí tenemos una, por favor Buenas noches con demora para el trincojito el balón ¿qué te ha parecido la actuación de los chavales del filial? en un de los cuantos no puedo disputar con los militos que querían pero ¿qué te ha parecido? piensas que están dejando los buenos que tienen que sumarse al primer equipo y me ha parecido que ha sido una actuación bastante buena correcta que han dado un buen nivel y que esperemos que a lo largo de la competición incluso en la buena partida de liga pues según vayan moviendo podamos tirar de ellos ¿le parece que ha habido, sobre todo hasta que ha salido Rioja poco atrevimiento para ir a correr uno a uno para ir a desbordar que es lo que quizá ha buscado con Pellistri y con Rioja sí, yo creo que en la primera parte teníamos mucho balón dominábamos generábamos ocasiones en algún centro alguna ocasión de entrada de segunda línea alguna acción combinativa pero nos faltaba ellos en su campo estaban muy cerquita de su área nos faltaba desequilibrio nos faltaba uno contra uno y atrevimiento es verdad y Luis Rioja y Pellistri lo tienen eso es lo que yo creo que ha hecho un poco que al final pues el rival acusase también en el dominio que estábamos teniendo y bueno, yo creo que la superioridad también técnica de estos jugadores ha sido muy importante en el partido de hoy pero, de lo que ha visto hoy ¿hay algo que les sirva para el viernes o para posteriores partidos de liga? mucho, muchísimos se ha quedado muchas conclusiones muchas elecciones que me las guardo y que me sirven para los partidos que no vienen a continuación se suele decir que hay gente en uno de los partidos de los partidos de la liga ¿qué han perdido esta partida que todos tienen hueco? no, no, aquí tienen hueco todos tienen hueco todos y se trata de jugar el máximo posible y por eso es difícil a los demás que haya competencia hoy ha habido mejores y peores actuaciones ha habido jugadores que creo que se han competido muy bien hay otros que no están tan acertados pero que se cuenta con todos y que somos equipo para lo bueno y para lo malo aquí no ganan unos y pierden otros nos desplazamos entre todos muy bien, muchas gracias